Tengo un último audio. Ya, mira, Alfredo ya se estaba vistiendo feliz en su casa. No puedes. Qué malo. Hola, ¿cómo estás? Hola, papá. Le dije un abrazo. Hola, hijo. Hola. Me gusta tu entrevista. Me gusta lo que estás diciendo. Y sobre todo una cosa. Me enorgullejo de ti. Nunca te he dicho que estoy orgulloso de ti. Bueno, te lo digo ahora que no me estás mirando. Estoy muy orgulloso de ti, de saber que eres el nuestro que es, de que estás llegando a lo que siempre te senté. O eres un número uno o te retiras de esta producción que es mi encarga. Estás camino de ser un número uno. Claro, no es el único, porque en el Perú los hay muchos juntos. Entonces, el entrevistador es uno de ellos. Pero esto puede ser un número también. Echa le pusión a la cosa. Procura que tu personaje no se la quita nunca. Que sea el simple distinto. No hay dos borrachos iguales, no hay dos criminales iguales, no hay dos choferes iguales. Todos son hijos de puta. Hijo querido, te amo profundamente. Tu madre está escuchando todo esto desde ahí arriba. Me está cantando, viva mi hijo, viva, viva. Un beso amor y las bendiciones de Dios y mi Shusama para ti siempre. Don Enrique, Victoria, no pudo venir hoy día porque tenía función. Así que me pidió grabar ese mensaje. Lo grabamos en una cafetería, así que escuchamos con más claridad a la señora que lavaba los platos. Enrique, le pido disculpas por la calidad del audio, pero digamos que era una oportunidad que no quería dejar pasar. La primera vez que trabajé con mi papá en escena, en teatro, en televisión habíamos otra cosa, pero fue en una obra que se llama La FIACA, que es así en la obra de Germán Isilla. Como buen padre, actor, y también director, porque dirigía la comedia, recuerdo que es una anécdota grande, linda. Trabajaba también con nosotros la tía Carro Taureta Zamorano, extraordinaria actriz. Y había una escena en la cual yo tenía que afeitarlo, me ponía de espaldas, tapándolo al público, me ponía la crema y lo afechaba. Claro, director y padre, preocupado, trabajo, elijo, y en un momento me dice, más rápido, estás muy lento. Y yo con los dedos, cállate, conche. Cuando terminó la función, nos armamos en un pleito terrible. A ver, unos camerinos, tía Carro Taureta iba de un camerino a otro. Y Lulito, por favor, Enrique, cállate. ¡Me voy, me voy, lárgate, fuera! Me gustó el teatro, entonces vivíamos juntos. Me gustó todavía. El día siguiente, la casa me dice, supongo que estás a función. Y le dije, soy profesional. Qué curioso. Enrique me contó dos cosas conversando. Me dijo, yo, una de las cosas más importantes que le he dicho a Carlos es, cuando eres un actor profesional, los problemas profesionales se dejan afuera. Si en escena tienes que darle un beso a tu compañero, le das un beso. Después le metas a la madre, si quieres. Sí, es muy cierto. Y la otra cosa, y le pregunté a él, ¿cuándo sentiste tú que Carlos era ya un actor? Y me dijo, en la fiaja. Ah, mira tú. Nunca disfruté tanto viendo a mi jueves. Lo tengo grabado. Yo no lo sabía, gracias.